Hola que tal, bienvenidos nuevamente a otra emisión más de El Poder Consciente, bienvenidos a todos y bueno pues este es un video muy relajante, queremos dar una experiencia que tuvimos un viaje hermoso que fue disfrutado por los dos, quisimos darnos esa escapadita de puente y unificarnos y convivir un rato con la naturaleza que de vez en cuando es necesario y bueno pues está este lugar tan hermoso que fuimos, que pocas personas en realidad lo conocen y para los extranjeros que nos ven, bueno pues este es un hallazgo muy bueno porque es un lugar muy bonito para conocer en México y que pues está dentro de estos pueblos mágicos, algunos pueblos mágicos en México la verdad en mi parecer pues no tienen como que mucho atractivo, la verdad es que guardan la hegemonía de pueblo mágico por la característica que manejan todavía o tratan de permanecer esa autóctona, o sea esta parte autóctona que tienen y las tradiciones de cada tribu y por eso es que lo hacen pueblo mágico, pero especialmente este lugar tiene muchísimos lugares que conocer, ahorita vamos a ver nuestro viaje que lo tratamos de hacer con mucho gusto a ustedes, se llama Cuetzalan, está en el estado entre Tlaxcala y Puebla, está casi en la colindancia de los estados, es un pueblo mágico, es un pueblo mágico y muy pocas personas como vuelvo a repetir conocen, si quieren irse a la parte prehispánica de México conocen Chichen Itza, Teotihuacán, Tajín, Tulum, que son pues como que los lugares más importantes en México para conocer pirámides, para conocer esta parte prehispánica y bueno, Cuetzal está perteneciente a la cultura totonaca y pues literal fue invadido por los mexicas, por los aztecas llamados porque ellos eran pues más conquistadores y los totonacas no tanto, eran más ermitaños y cultivar y cultivaban más en paz y en tranquilidad, entonces empezaron la expansión mexica y bueno, ellos fueron los que perdieron la batalla contra ellos y tuvieron que ceder este terreno y aún en las escuelas se mantiene la tradición de enseñar a los niños la lengua teotónaca, que es algo muy bonito. ¿Cómo ves doctora? No, precioso, la verdad es que maravilloso los lugares que tiene México, son hermosos, o sea el cuando dice pueblo mágico de verdad tiene la magia desde desde la carretera hasta la llegada allá y a veces nos perdemos de estos pueblos porque no conocemos o porque no sabemos a dónde llegar o si de verdad son como nos los pintan, pero de verdad es un lugar que hay ya ya oirán la narración pero hay más de cien cascadas, literalmente estás completamente con esta quitada de la tecnología, no hay internet, no hay televisión, pero la comunión que haces contigo mismo y con la naturaleza es lo más importante, entonces pues vamos a hacer el viaje para que comiencen a conocer más de nuestro México hermoso y de los lugares maravillosos que hay aquí y de esta gente preciosa. Espero, disfruten, es un pequeño resumen de todo el viaje, el padecimiento, ahorita les platicamos cuando termine el viaje, pues ciertos padecimientos que tuvimos en el viaje pero vale la pena, la verdad es que nos la pasamos hermoso, una unificación con la madre naturaleza que esa recarga a veces la requerimos, los que vivimos en la ciudad, los que viven en el campo bendito sean, están continuamente con esa conexión, entonces pues espero les guste y regresamos a platicar un ratito más. Acompáñenos en este viaje. Bueno y aquí nos vamos encaminando a este mágico recorrido, a este pueblo maravilloso de nuestro México amado, siempre estamos preguntándonos que conocer, donde ir, que visitar y tomamos la carretera que nos lleva, dijimos, hacia Coetzalán y toda la parte norte del estado de Puebla. Su arquitectura del pueblo está compuesta por diversas influencias arquitectónicas y gran influencia europea, como por ejemplo y digamos a la mitad de camino de la Ciudad de México a Coetzalán, nos encontramos este desarrollo alquirico, un desarrollo gourmet, europeo, modernista dentro de la autenticidad de la región, una escenografía a mi parecer, pero lleno de opciones para el turista para comer y una agradable percepción arquitectónica así como el pasear por sus callejones, jardines y patios. Hay festival aquí de Globo, festival donde hacen paseos medievales, toda la parte histórica medieval, la construcción aquí fue hecha por un arquitecto donde quiso como traer este tipo de escenografía, bastante grande, la verdad es que recomendamos ampliamente este lugar, se maneja una paz, una tranquilidad, esta hora que llegamos, bueno pues apenas están abriendo como los lugares, pero dicen que la comida es deliciosa, pero lo más emocionante es si te gusta esta parte de las princesas, de conocer castillos o de conocer, bueno pues está padre venir a verlo, desayunar o comer aquí en esta parte. Como chilangos, explorando el México prehispánico y todas sus bellezas, este recorrido que será una enseñanza y un aprendizaje para nosotros, se localiza en la parte noreste del estado de Puebla, el municipio pertenece a la Sierra Norte o Sierra de Puebla, la orografía del municipio muestra como principal característica la larga sierra que se levanta a 1400 metros sobre el nivel del mar, de hecho el nombre ha cambiado de Quetzalán a Quetzalán, cambio que el mismo gobierno lo ha implementado, en esta zona se cultivaba el café y la uva, pero el cambio climático ha hecho que Quetzalán se haya convertido solo en un lugar turístico, dejando de ser exportador de dicha pluma, frutos y el grano que por muchos años fue sustentador de la región. Es por ello que nos aventuramos a conocer, pues en dicha zona existen más de 100 grutas y cascadas que lo han hecho que en 1986 se eleve y se reconozca como ciudad típica y monumental desde 2002. Quetzalán del Progreso, nombre que se le ha dado, es miembro del programa conocido como Pueblos Mágicos en territorio mexicano. Pero toda esta parte, las cascadas, lo que te muestra Quetzalán, Quetzalán es un pueblo mágico, para llegar a esas cascadas tú tienes que caminar kilómetros, o sea, pero el ver, yo en mi vida había visto árboles con hielo, vayan observando, qué maravilloso se ven, el agua congelada, cristalizada, toda esta parte de aquí, se siente un frío, bueno, más allá, que les pueda yo comentar, como si estuviéramos en algún bosque de Canadá, así se ve, tal cual, y estar aquí en México no necesitamos ir tan lejos, observar, ver, ser uno con la naturaleza, estar en conexión siempre con ella, cuando te sientes cansado, ¿por qué no darte un viaje como estos a este pueblo mágico? Tocó un frente frío en mediados de noviembre, no es en realidad nieve, no está cayendo nieve, es el frío combinado con el agua, haciendo que hasta los letreros tengan estalactitas hechas por este deshielo. Y bueno, pues llegando al hotel, por supuesto que nos toca un clima mucho mejor, mucho más agradable, conviviendo tienen un santuario. Con esos maravillosos seres de luz, que son los colibrís, que aún en el frío, en el calor, ellos siempre están en constante movimiento, y siempre mostrándonos cómo se combinan con todos los climas habidos y por haber. Escuchando su zumbido, son muchísimos colibrís, la imagen no permite ver y contemplar este santuario de colibrís tan hermoso. Precioso la mirada desde el hotel, les recomendamos mucho la hacienda San Francisco de Asís. El hotel está integrado en la naturaleza, es parte de la naturaleza, sin romper. Pero vamos a ir enseñándoles y mostrándoles la belleza de estos lugares, que a veces se nos olvida que está en nuestro México amado, nuestro México querido, y que te digo, no hay mucho que viajar, está a cuatro horas de la Ciudad de México, pero bueno, disfrutando el paisaje y el camino, vas viendo, ¿no? Les decía yo que esta parte de los bambús es impresionante, porque el bambú, vas a Xochimilco y te sale carísimo, pero aquí lo ves que se da como silvestre. La naturaleza es la perfección máxima de todo, porque ella es perfecta como es. No hay ningún tipo de banalidades, ni compite con nada, las flores están, todo es una combinación armónica, a pesar del frío. Esto ahí está, esta belleza, esta combinación de lo verde, de lo rústico. Creo que nos quedamos atrapados, no sabemos ahora por dónde. La naturaleza, el bosque nos puede quitar unas jugarretas. Estamos recorriendo por acá, sin ningún tipo de guía, solamente nos aventuramos al, a este, a conocer, y creo que... Estamos buscando hadas y duendes. Andamos buscando hadas y duendes, pero pues, este, aquí como ven, llegamos a un camino sin salida. Este, y pues, veníamos por este, por este lado de acá. Entonces, ahorita, pues, a buscar, nos tenemos que regresar un rato para abajo, para ver dónde estaba una Y, creo que teníamos que haber agarrado para el lado derecho. Pero, pues, es lo bonito de esto. Las experiencias que estamos viviendo en este paseo, no tienen comparación. Entonces, ahí nos seguimos viendo. Y la verdad es que les recomendamos mucho el hotel. Es un lugar súper tranquilo. Hay la vegetación, la comunión con la naturaleza. La verdad es que, de vez en cuando, nos hace bien salirnos un rato del ruido, del ruido interno, del ruido externo. Y nos ayuda a conectarnos con estas áreas. Pero nosotros hoy en esta parte, está lleno de colibris. Nunca había visto tanto colibris en un solo lugar. Es precioso. El hotel se llama San Francisco de Asís. Hermosa la atención, muy buena. Sí está haciendo mucho frío porque nos veníamos en una época de mucho frío. Pero, bueno, la verdad es que vale la pena que conozcan Coexalan, que conozcamos estados de nuestra República Mexicana. Porque también tenemos cosas muy maravillosas aquí. Sigamos en este reportaje. Y no está tan lejos de la Ciudad de México. Tres mudas de ropa cuando hace mucha lluvia porque todo está enlodado. Está enlodado totalmente. Cuidado. No se grabó. Pero se me acaba de caer Perla. Desde hace 10 metros de altura. Voy a tener que ir a recogerla. Ahorita nos vemos, cortamos. A veces, como el desierto, como todos los ecosistemas, nos juegan, nos hacen jugar retas. Y si no sabes bien el camino, pues puedes perderte. Por eso mismo es que estamos tratando de encontrar la salida. Ya con lodo y con zapatos pesados. Pero sí nos cansamos. Pero bueno, seguimos admirando la naturaleza. Pero sé que pronto vamos a encontrar el camino de regreso. Ya estábamos cansados. Ya que no traemos los zapatos adecuados. Y aún así puedes ver en la naturaleza toda esta combinación mágica. Cansados, agotados, después de tanto viaje, de tanto caminar. Tratando de encontrar en la salida. Todavía no llegamos a donde tenemos que llegar. Ya tuve que tomar un respiro de aire. Y bueno, pues a seguir caminando. Esperemos que esto sea un circuito. Y que de frente salgas al mismo hotel. Esperemos que así sea. Queriendo escuchar hacia algún lugar un sonido reconocible para poder ir hacia allá. Aquí encontramos un... Aquí hay una señal. De que posiblemente lo hayan puesto para que sigamos el camino por acá. Y encontrar ahora sí nuestra cabaña. Porque todo sigue siendo parte del hotel. Por fin encontramos. Lo primero que hacemos es verla sentarse por la gran caminada que tuvimos. El desgaste fue tremendo. Y encontramos el tipo de cabaña que se ha hecho. Son de los del hotel. Entonces ya vimos para dónde. Las lastimadas, como siempre hemos dicho en estos viajes. Es más difícil la flora que la fauna. O más peligrosa por lo menos. Cuánto árbol, lo que les decía de los bambús. Y pues bueno, emprendimos camino para conocer las grutas que estén más cerca. Cascadas. Tienen en total más de 100 cascadas en Coetzalán. Eso sí es para gente que sí hace algo de deporte. Porque la caminata es... Destacan. De la sierra hacia el sur se presenta un brusco declive de más de 600 metros en solo 200 kilómetros hacia el río Apulco. Y que es la característica de la mayor parte del municipio. Se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos. Con una gran cantidad de caídas. La población total del municipio se reconoce este lugar porque antiguamente daban mucho café. Pero ya con las bajas temperaturas y el cambio climático han bajado mucho. Y han dejado de producir cafés. Un ascenso primero. ¿Crees que vas a encontrar televisión y cablevisión y internet? Pues no es el lugar adecuado para ti. Pero si quieres buscar un lugar donde estar tranquilo. Un lugar donde conocerte. Donde integrarte con la naturaleza. Velo de Novia. Que es uno de los muchos lugares hermosos. Es una caída aproximadamente de unos 15-20 metros. Puedes meterte ahí a echarte un remojón. Tiene una caída, unos minerales. Son aguas sagradas porque salen de la misma tierra. Una combinación perfecta entre el sol, el agua y la tierra. A nosotros preferimos mejor mantenernos secos en todo el viaje. O tratar de mantenernos lo más seco posible. La cueva. Pues por supuesto pedimos permiso a todos los seres habitantes. Como creyentes de la energía y de los seres elementales. Llegamos a un portal majestuoso, inmenso. Que nos abría literalmente las puertas a una caverna desconocida. Todos los cuidadores de estas grutas para que entremos en amor y nos dejen salir en amor. Que venimos simple y sencillamente a ser observadores de estas creaciones de la madre tierra. Y no venimos a interrumpir nada ni a nadie. Digo no falta el Alejandro y Felipe que pusieron ahí su nombre porque a lo mejor no se iban a acordar de cómo se llamaban. Esto si tiene un significado símbolo y cada símbolo tiene una vibración. Lo tratamos de buscar pero no encontramos un significado real para pasárselos a ustedes. Ya nos explica que nos vamos a poner el arnés porque vamos a hacer rappel. Se ve muy pequeña al entrar, eso nos dio miedo y al fondo pues se veía una luz que pensamos que solamente era eso. Pero en realidad no, el viaje nos aventamos aproximadamente unas dos horas dentro de la cueva. Más una hora de entrada y una hora de subida hacia el punto donde ya pasan los carros. Pero dentro de la cueva fue aproximadamente dos horas. La combinación, en realidad las grutas son océanos porque nos muestra él que toda esta parte de aquí se siente la humedad. Pero también hay en las rocas como indicios de mar. Y ahí es donde encontramos la teoría que es cierto que antes de ser seres que caminábamos vivíamos en el mar. Y que todas estas grutas son indicios de cómo se fue secando este mar y fue saliendo lo que son las estalactitas y las estalagmitas. Y hay que tener mucho respeto de no llevarse ninguna piedra de este lugar. Porque cada piedra necesita muchos años, muchísimos años para ser creada y entonces imagínense la vibración que tienen. Y que se fue secando, simple y sencillamente creando cavernas subterráneas. Todos los minerales que ahí se producen, todo aquello que tiene años de información, petrificado. Fósiles que vivían en el mar. Va explicando cómo debe de uno de trabajar la parte de las piedras. Aprendiendo cómo ser seguros en los desniveles que tiene la gruta. Aprendiendo a ser cautelosos, a seguir las órdenes del guía. Y aprendiendo, bueno, a pelear hacia abajo y escalar en la subida. Y ahí voy poco a poco bajando, bajando. Mírenle cómo se ve algo que sale de, que está dentro del aire, que solo lo percibe la cámara. Pueden ser microorganismos que se encuentran en el aire, de sus minerales. De todas las propiedades que estas piedras deben de tener. De la vibración. Todas las formaciones rocosas o salitres. Y aquí, bueno, ya va Rafa haciendo su parte de rappel. Toda la expedición en la caverna. Pues lo que vamos pisando puede ser heces fecales de murciélago. Ya vio el hueco, ya vio el hueco debajo. Exacto, abajo. Aquí la estoy agrando, aquí la agarro. ¿Se lastimó la mano? No. El guía muy amable. La espeleología es hermosa. Es una parte que nosotros no conocemos, que está en la parte inferior de lo que pisamos día a día. Y no nos damos cuenta del poder energético que contiene todos estos años de evolución. Y que esto se ha quedado en el olvido. Calcita rica en mineral. Y aquí él nos muestra cómo las piedras tienen un sonido. Cómo todo sonido es una vibración. Entonces él nos está mostrando esta parte de la música que hay dentro. Dentro de cada una de las estaladas. Formación de minerales ricos e interesantes para los empresarios y para gente que se dedica a la recolecta de minerales. Aquí era un sombrero de charro que poco a poco la gente se fue llevando por pedazos de piedra. Es lo que les digo, hay que respetar. ¿Para qué te sirve un pedazo del sombrero de charro que nadie puso ahí? La misma naturaleza. De esto forman lo que se llama la calcita. Accidentes ocasionados por resbalones, por moho. Antiguamente todo esto estaba lleno, recuerden, de agua. Con una humedad en nuestros cuerpos después del gran frío que hubo. Este guía fue encontrado y recomendado por unos amigos. Y por supuesto, por seguridad, para no aventurarnos, siempre es recomendable buscar a alguien nativo. Y bueno, los caprichos como esta se llama la piedra elefante. Con una similitud impresionante. El vapor que sale y emana de nuestros cuerpos, que no se ve a simple vista, tienes que utilizar la luz y la cámara para poderlas ver. Definitivamente la yoga, todo lo que haces de ejercicio, no hay como hacerlo alenturada. Palo blanco y tenis. Y al fin encontramos la luz. Después de hora y media de estar dentro de la caverna, pues encontramos ya la salida. Y como dicen, así como tú, si algún momento estás pasando por un momento de oscuridad y crees que no encuentras la luz, hasta en las cavernas más profundas hay luz. Y esto quiere decir que hay progreso y hay que seguir subiendo. Y seguir con la meta de llegar hasta el final. Entonces, ¿quién me iba a imaginar que yo iba a estar subiendo piedras y que iba a estar tres horas de caminata? Nadie. Pero seguimos en este contacto con la naturaleza para llegar hasta el final. Y seguir observando y viendo. Entonces ya el cansancio ya me ha rebasado. Ya es, ya como les explico, llevamos tres horas caminando, subiendo. Ya con la convulgación de las leyes de reforma, se empiezan a efectuar adjudicaciones de tierras, lo que provocó la llegada de personas de otros lugares que se manficaron en este lugar, desplazando a los indígenas de las tierras que le habían pertenecido ancestralmente. Naturalmente este proceso no se dio de forma pacífica, sin embargo se empieza a notar un nuevo orden, más abierto a las pautas que marcaban la integración al progreso de esa época. Esta viste es hermosa, es la combinación y la conexión. Y llegar de verdad, como en todo, como en todo proyecto, el resultado de tu esfuerzo, esto. De la madre naturaleza con el cielo, los colores, las montañas. A lo lejos se ve Cuetzalán, aztecas, mexicas, esta zona les quedaba muy cerca, y para comercio era uno de los puntos claves entre Veracruz y la Ciudad de México. Y todos los montículos tan pequeños que se ven a esta altura. Cuando el emperador mexica Moctezuma envió a un calpixé, o guardián, para que fuera gobernador, sus habitantes quedaron sujetos al imperio mexica y debían rendirle tributo. Entonces, esta es nuestra vista de nuestro cuarto. La parte que conocimos, caminando y que nos perdimos, ahorita está cubierto totalmente de neblina. Neblina espesa, que ojalá nos ayude a nuestro regreso. Durante la época de la colonia, durante el siglo XVI, Cuetzalán estuvo sujeto a la diócesis del Arzo Obispado del México y darle el reconocimiento de pueblo indígena en 1555, bautizándola como San Francisco Cuetzalán, lo que dio inicio a una importante actividad socioeconómica en el lugar. Nos encontramos con la iglesia de San Francisco de Asís. También encontramos otros edificios, como el Santuario de Guadalupe o la Iglesia de los Jarritos, inspirada en la Basílica de Lourdes en Francia, la Capilla de la Concepción, Palacio Municipal, semirréplica del Templo de Letrán en Roma, culminada en 1941, el mismo centro histórico, su Casa de Cultura, fundado en el 200 a.C. por los Totonacos, se demuestra en la zona arqueológica que existe en la localidad de Yohualicán. La mitad de los habitantes de Totonaca viven en Veracruz y el 42% viven en Puebla. Encontramos las ruinas de Yohualicán. El conjunto es pequeño en base a las otras pirámides conocidas en el territorio nacional, como Chichen Itza, Teotihuacán. Nos recibe con esta placa conmemorativa al juego de pelota, que también lo practicaban. Fue el primer asentamiento totonaco construido hacia el año 800 d.C. Una migración importante en la región fue la de los Chichimecas en el siglo VII. El juego de pelota es uno de los más largos de Mesoamérica, midiendo 90 metros. Durante los días del norte o viento intenso, se pueden escuchar el silbido del aire al pasar entre los nichos. Este edificio montículo es una de las pirámides que separan este pentágono y hacen que de un lado sea lo terrenal y del otro lado sea lo espiritual. Lo recreativo está en la parte de afuera de este conglomerado, vamos a llamarle del pentágono, y el juego de pelota pertenece a otra área. 33 años dejó de depender Coetzalán de Zacapuatzla y empezó a ganarse su autonomía. Los cinco edificios son los que delimitan la plaza principal, el edificio norte, este, oeste, las grecas y el X, interesados en ver cómo hay una separación de sólo una malla entre la vida escolar del mismo pueblo y lo que es la historia y nuestro antepasado. Pero estamos pegados, se puede decir, a una zona recreativa con muchos niños, escuelas, comercios, alrededor, iglesias. En realidad no es una zona separada como si fuera Chichen Itza o si fuera Tulum o Teotihuacán. Esta zona pertenece al mismo pueblo, al mismo municipio. Tiene sus orígenes desde la expansión mexica en 1475, cuando la región es conquistada por el imperio Teoca. En ese tiempo, Coetzalán era el centro de recolección de atributos, siendo las plumas de Coetzalán lo más cotizado por los mexicas, pues abundan las aves Quetzal. La zona arqueológica de Yohuaglicán se considera la cuna de la cultura totonaca. La característica principal del sitio y que marcó la cultura totonaca son los nichos que se encuentran presentes en todos los asentamientos. El nicho representa un elemento de ornamento ceremonial en donde se pueden encontrar interpretaciones relacionadas con el paso de la vida a la muerte. No se puede faltar en ningún viaje el corredor de comercio artesanal, que gracias a ello, pues, muchas de las familias típicas de aquí se mantienen aún. Y claro, como buenos capitalinos, no nos quedamos con las ganas de comprar algún recuerdo. Y bueno, tomamos el camino de regreso a la ciudad con mayor carga energética, gracias a la abundancia de la madre naturaleza, a esa convivencia que tuvimos en todo el paseo, con esas pruebas que nos ponía el destino. En 1870 se introduce el café en la región, procedente de Córdoba, Veracruz, para incentivar la producción de este grano. El gobierno lideró impuestos a quienes contribuyeran a su desarrollo, logrando que se afindicaran empresas comercializadoras del grano, lo cual resalta Coetzalán de la mayoría de los pueblos de la zona, es que cuenta con arquitectura auténtica del siglo XIX ahora. También las Totonacas, en estas zonas, tenían sus medicinas ancestrales de curación y medicinas de poder. Por ejemplo, la Yolixpa, que en su traducción al castellano significa acá, medicina del corazón. Y bueno, de regreso, como siempre, problemas vehiculares, que nos quedamos parados a causa, al parecer, de un coche, un accidente. Y bueno, pues cansados, agotados, lo que queremos es llegar a nuestra casa, conectándonos nuevamente a nuestra tecnología. Dicen aproximadamente dos horas de tráfico, vamos a ver si es cierto. Está apagado motor, aquí en Río Frío, y sí hace frío, no tanto como allá, pero sí hace frío. Ya casi por llegar, estar de regreso en la Ciudad de México, pero pues estamos aquí varados totalmente. Ahí todo tiene que ver, la paciencia. Estamos viendo lo del tráfico, estamos, entonces estoy viendo cuántos kilómetros en el Wayside de tráfico. Pues como vieron chicos, precioso el lugar, ¿no? Y eso que no nos dio tiempo de visitar todas las cascadas, ni de caminar a todos estos lugares preciosos que tiene Quetzalá. Y agradecemos infinitamente a todas las personas que nos encontramos en el camino, porque la verdad la amabilidad de todos los lugareños es increíble. El clima, respetuoso, pero bueno, nos tocó frente frío, como vieron. Y la verdad es que aún así regresamos sin gripas y tos, porque al fin y al cabo la naturaleza siempre está limpiándonos, ¿no? Entonces, se los recomendamos ampliamente. La verdad es que lo de los colibrís fue impresionante ver tantos colibrís, su canto, su vuelo, observarlos. No deben de perderse esta oportunidad. Si tienen un escapadito un fin de semana y si no, dénse este agasajo, ¿no? Tanto de la vista como completamente energético. Y de vez en cuando, si nos sentimos cansados, agotados, pues, hay que conocer otras partes de nuestro México, otras partes de ayudar, de ir, de visitar, ¿no? Acuérdate que cuando tú visitas un lugar nuevo y mágico, haces algo diferente. Y como lo decía Gandhi, ¿no? Si siempre haces lo mismo, no. Como hacer resultar de cosas diferentes. Entonces, el Dalai Lama también dice que trates de hacer algo nuevo siempre, todos los días. Entonces, todos los días admirarte de esta parte de la naturaleza, de admirarnos lo que todavía tenemos y de seguir como esto, aparte de los niños de la admiración. Entonces, llegar a lugares como esto te lo abre y eso, bueno, te conecta directamente. No, y aparte, esta parte ancestral, energética, que te vuelvo a repetir, si nosotros a veces queremos conocer Europa, queremos conocer África, nuestros sueños, Asia, oye, también empieza por tu casa. Aquí, en todo el territorio nacional, tenemos todo el ecosistema, los cinco ecosistemas en un solo territorio nacional. Entonces, aprovechemos esa riqueza que tenemos y conozcamos primero nuestra casa, que es México, bonito, todas estas zonas que tenemos desde arqueológicas, zonas boscosas, desiertos, tenemos de todo, ¿no? Los trópicos, las playas que son hermosas en México, pues hay que conocer primero y no gastarse tanto. Y ya después, oye, pues sabes que ya conocí mi casa, ahora sí, vámonos a conocer la casa del vecino, pero, pues estos lugares en verdad te llenan de magia, es pueblo mágico porque en verdad las emociones, cuando tú estás a solas con la naturaleza, estás en paz, te guardas un cierto tiempo, un cierto momento de meditación, en lo que vas caminando y llegando a todo eso que tuvimos que pasar, que, pues hasta para mí era, fue cansado. Y el cuate este se dice que a veces, dos, tres veces se va, y sube y baja, ¿no? O sea, cuando hay temporadas altas, es impresionante. Lo poco que se pudo ver, porque, pues en realidad, fuimos de ida y vuelta, escogimos también este viaje y este lugar, porque primero se hace un pentagrama con las pirámides, ¿no? Y está el terreno de juego de pelota hacia afuera, ¿no? Como parte recreacional, recreativa. Y está este pentagrama con estos cinco edificios en esta zona arqueológica, que en verdad sientes el power del pentagrama, en verdad sientes poderío ancestral, de mucha tristeza, digo, porque, desgraciadamente, Quetzalán va perdiendo mucho por esto del clima, del calentamiento global, va perdiendo lo que era para ellos en su manutención, que era el café. En esas partes altas de México se recolecta, se cosecha y se ganaba mucho del café. Ahorita con el calentamiento global, bueno, pues el café requiere desde a partir de 1.300 metros sobre el rimel del mar, para arriba, y un clima especial para que se dé el café. Cosas que nada más tienen sus vecinos de Córdoba, Metepec, y sus zonas, Cuatepec, perdón, en Veracruz. Y los pocos otomis que existen es el 52% de los, perdón, no, no otomis, el 52% están en el estado de Puebla y el 48% está en el estado de Veracruz. Aún todavía existen, en esos dos estados, los totonacas como tal. Si se meten a estudiar esta cultura, pues verán que siempre fue una cultura de paz, tenían el inframundo y había un edificio que es el que está en el centro que separaba a la espiritual con lo material o terrenal. Entonces, ¿quién les decía? Como los mayas, como los aztecas, tenían un conocimiento del más allá de algo que nosotros no entendemos y es por eso que se vuelven tan mágicos estos lugares. Muy cierto, la verdad es que impresionante, no dejen de visitarlo y bueno, espero les haya gustado el video y cualquier comentario con mucho gusto, seguimos en contacto. Síganos en todas nuestras páginas, recuerden, este video va a ser editado para YouTube en El Poder Consciente y será compartido en nuestras páginas en YouTube, como siempre, Bufonema Hima, Samadhi, La Luz de Tu Ser, Per Aguirre y Rafael Tablada, Terapeutas, así nos encuentran en Facebook y bueno, pues eso fue un placer, como siempre. Como siempre. Y para ustedes, pues gracias por habernos visto, hasta la próxima emisión. Gracias. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!